Señoras y señores, gafitas azules que le llamamos aquí. El hombre que en un vídeo en el programa este de J. Jordi acusó al Real Madrid de jugar con otras reglas y que el Barça tenía que hacer todo lo posible por competir contra ese equipo que juega con otras reglas. Y todos sabemos que el equipo que juega con otras reglas es el Barcelona y que Tebas va a hacer la vista gorda para que puedan inscribir, o todos creemos, voy a dejarlo ahí, que Tebas va a tener... Oye, tranquilos. Pues ese mismo señor que nos acusa a nosotros dice eso. Que Tebas tiene la sensación de que Tebas... Bueno, Barça, te tengo cariño, ¿no? Dice Tebas. Debe ser difícil hacer las cosas antes que estamos a día 13, 14 de agosto y aún no tenemos el financiero garantizado más allá del compromiso de Javier Tebas de que evidentemente los números se pueden mirar de una forma muy crítica, de una forma muy amable. Sabemos que Javier Tebas tiene la intención de mirar de forma amable los números del Barça. Pero ojo, los números del Barça tienen que dar. Javier Tebas va a mirarlo de forma amable. Javier Tebas no tiene que mirar amable ninguno. Javier Tebas tiene que... Las reglas que se cumplan y amabilidad la justa. Como la tienen que cumplir los demás. Lo que insinua es gravísimo, como dice Cari, esto es que es gravísimo. Es lo que decía yo antes. A ver los números. O los repasas bien y los miras. Vale. Perfecto. Ok. Todo perfecto. O haces así. Vale, vale, vale. Venga. Para adelante. Seguimos. Si no dan, Javier Tebas tampoco va a hacer milagros. Y por otro lado tenemos... Si no dan, Javier Tebas tampoco va a hacer milagros. Reconoce que Tebas va a hacer algún, no milagro, pero vista gorda. Tranquilo. Con cariño. Pero no decía este señor que el Madrid juega con otras reglas. El Madrid cumple todo. El Madrid no juega con otras reglas. El Madrid tiene todo bien. El Real Madrid, que de forma muy hábil, está intentando inhabilitar a Javier Tebas, sabiendo que Javier Tebas quiere mirar de forma amable los números del fútbol. A eso de lo que ha dicho, el Madrid quiere inhabilitar a Tebas porque el Barcelona... Porque Tebas quiere mirar de forma muy amable al Barça. ¿Os dais cuenta de lo que dice? ¿Qué escándalo? O sea, ahora el malo será el Real Madrid porque quiera que Tebas cumpla lo que tiene que cumplir. Que en la liga se cumplan las normas. No es que el Real Madrid quiere que inhabiliten a Tebas porque va a hacer la vista gorda con nosotros, porque nosotros tenemos las cuentas fatal. Es flipante, ¿eh? Lo de esta gente es que es de locos. Fíjate que está todo realmente complejo y complicado. Y debe ser difícil. Pues ahí lo tenéis. El señor que decía que jugamos con otras reglas, quiere jugar con otras reglas, le parece bien que Tebas pueda hacer la vista gorda. Y si el Madrid quiere inhabilitar a Tebas, le parece mal, porque es que al Barça nos va a ayudar y nos parece mal que el Madrid lo quiera quitar. Es que es de locos. Y luego se quejan del Madrid. Sí, esta gente es impresionante, tío. Sí.